Personaje. A ver chicos, vamos a escuchar a Renata que nos va a leer un cuento. Y es la mamá de Cotofina Mare. Personaje, un germen. Nombre Roberto. Un germen muy alegre. A ese germen le agarra un resfrío y no para de estornudar. ¡Qué feo! Aprovechó para meterse en la cama y descansar y dormir mucho. Se dio cuenta que estaba bueno eso. Leyó unos libros y miró tele. La pasó muy bien. ¡Muy bien! Saluditos. Gracias, Renata.